Muchas felicidades al Borussia Dortmund por su pase a la final a la Liga de Campeones Y por supuesto, lo de Kylian Mbappé, un fracaso absoluto ¡Venga! ¡Empezamos video! ¡Hola madridistas! ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Gracias por estarme acompañando en este nuevo video ¡Felicidades! Muchas felicidades al Borussia Dortmund por su pase a la final de la Copa de Europa No lo pudieron haber hecho mejor ¡Qué locura! Te podría traer un análisis del partido Pero creo que esta imagen describe perfectamente lo que fue el encuentro El Borussia Dortmund fue muy inteligente Supo jugar el partido con una ventaja que ya tenía ganada en la ida Y luego el día de hoy con un gran gol de Mats Hummels De cabeza, un balón parado Pues prácticamente ya le bastó para poder ir controlando los tiempos del encuentro Y como vemos bien en la imagen Kylian Mbappé y todo el París Se estrelló contra un muro amarillo Y vean que lo intentaron Hubo 6 palos en todo el encuentro 6 palos en todo el partido Pero lo dijo bien mi novia el día de hoy Ese balón Ese balón hoy no entra Ese balón para el París Hoy no quiere entrar Y una vez más se la pegan en las semifinales de la Champions League Ojito que la cara de Mbappé es un poema Y ya entraremos por supuesto más adelante al tema de Kylian Mbappé Que puede que el día de hoy Algunos discrepen mucho con mi opinión De hecho a mi se me dice extraño Concordar después de hace muchísimo tiempo que no lo hacía Con una de las opiniones de Iñaki Angulo Si yo que precisamente no comparto mucho de su forma de ver el Bueno no muchas veces Entiendo que es un madridista Pero creo que a veces se lleva las cosas demasiado al extremo Tanto bien como para mal Y el día de hoy La frase que dijo fue muy acertada Dijo lo siguiente Esa narrativa que todos asumimos De que Mbappé es el mejor jugador del mundo Sin ningún tipo de discusión Es absolutamente incompatible con la realidad actual De las últimas tres temporadas Y las eliminatorias contra el Barça Y el Borussia Dortmund Que le cuenten como quieran Y no voy a aprovechar Ni por supuesto voy a ser presa del momento Para atacar al que posiblemente sea El fichaje estrella del Real Madrid La próxima temporada Pero una cosa hay que decirla Y vamos a ser serios Cuando a Kylian Mbappé su equipo Lo ha requerido en las eliminatorias De la competición más exigente A nivel de clubes como es la Champions League El jugador ha desaparecido Las eliminatorias que más le recuerdo Son seguramente alguna Contra el Bayern de Múnich Donde jugó bastante bien Y fuera de eso Es que no me acuerdo de nada De Kylian Mbappé En las últimas eliminatorias Del París en Europa Y no es por supuesto incompatible Con que sea el mejor Del cuadro parisino Pero lo cierto es que se espera Mucho más de este tipo de jugadores Sobre todo nosotros A nivel de clubes Que lo que queremos es Lo mejor para nuestro Madrid En su selección hará lo que quiera Y por supuesto que ha demostrado Que es un diferencial Y un jugador Que en tan solo minutos Segundos es capaz de cambiarte Casi casi Que la final de la Copa del Mundo Pero a mi me importa Que rindan Insisto A nivel de clubes Que es donde necesito Que respondan por mi Real Madrid Y ya sé Y ya sé Que posiblemente Cuando llegue al equipo A nuestro club Ojalá que sí Vaya a cambiar Y se vaya a sentir Cobijado Por una Camada de jugadores Que tienen Y que le impregnan Ese espíritu Para seguir adelante Pero lo cierto Es que el jugador El jugador parisino Hoy dejó mucho que desear Y tengo amigos Que lo han defendido A capa y espada De verdad A capa y espada Y creo que eso Tampoco es bueno Yo le he tirado palos Me he retractado De no quererlo Ya en el Real Madrid Hoy lo estoy Ya medio asumiendo Pero lo cierto Es que las cosas Hay que decirlas Se espera mucho más De este tipo de futbolistas Y una vez más Vuelvo a sacar pecho Ante los jugadores De Real Madrid Y un jugador Como lo es Vinicius Que bueno Ha demostrado O está demostrando Que en las citas grandes De los partidos importantes Aparece Pero te lo vuelvo a repetir Muchas felicidades De verdad Muchas felicidades Al Borussia Dortmund Son un muro Son un equipo De locura Son un equipo Que el día de hoy Me fascina su fútbol De verdad Que pasión Que alegría La manera en como Tocan el balón Como circulan el esférico Como se entregan En el campo de juego Hoy Julian Brand Hoy el partido De Julian Brand Con 28 años Cuando yo lo creía Ya prácticamente Una estrella trunca Me acaba de callar la boca Que pasión Le impregna al fútbol Es un jugadorazo Hummels Con no sé cuántos años Ya de edad Este equipo De Borussia Dortmund Ojalá Ojalá que no le pase Como en todos los años Que lo desmantelan Que vienen varios clubes A quitarle jugadores De prospecto A De Jemi Un gran jugador Sancho una vez más Volviendo a dar un gran partido Después de su lamentable paso Por el Por el Manchester United Hoy todo lo que rodea Al Borussia Dortmund Es maravilloso El primer finalista De la Champions League Se van directo A Wembley Han conseguido Han conseguido El boleto de avión Frente al Paris Saint Germain De los De los jeques De Qatar Etcétera Que gran equipo Una vez más Se demuestra Que la historia Que la bolengo Que la mística Que la Que la Que la experiencia En la competición Pesa mucho más Muchísimo más Que el dinero Y todos los jugadores Que pueda comprar Justamente Este dinero De los petrodólares Es que literal Hoy el Borussia Dortmund Fue esto Fue un auténtico Muro amarillo Era impenetrable Se pusieron a defender Todos Cuando tocaba atacar Lo hicieron Pero no es Hicieron lo mismo Que el Real Madrid Contra el City No es que se metieran Y Sancho aplastando Ahí el El escudo Del Del United No es que Prácticamente Se metían Para defender De manera correcta Durante los El último tercio O el tercio Más cercano A su portería No era que estuvieran Como el autobús Del Cholo Estaban defendiendo De manera muy buena Y claro Hay que tener un poquito De suerte también Para llegar a la final Y el Borussia Dortmund Hoy con esos seis palos Del Paris Saint Germain La tuvo Por cierto Cuanto amo a este hombre Cuanto amo a este desgraciado Miren A el no le pidan más El ya hizo lo que tenía que hacer El ya eliminó al Barça El ya cumplió El ya metió las que tenía que meter Así es que A mi mosquito Ya no lo molesten más El ya hizo lo que en esta Champions Debía de hacer Su deber está hecho Cumplió Y no hay nada más Que pedirle Que grande eres Dembélé No 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 Que grande eres Mosquito Otro dato Justamente el Borussia Dortmund Después de aquella final Que perdieron Contra el Bayern de Múnich Regresa a una final De Copa de Europa Con dos de los que todavía Sobreviven De aquella De aquella final alemana Marco Reus Marco Reus Y Matt Hummels Todos los demás Bueno Ya no forman parte De la plantilla Y estos dos Históricos Una vez más Van a estar presentes Allá en Wembley Allá en Inglaterra Esperemos Que contra nuestro Real Madrid Para disputar Una nueva final De la Liga de Campeones Pero Lo del diario Sport Lo del diario Sport Dedicándole tweets A la derrota Del Paris Saint Germain Es de ya no tener vergüenza O sea Vean las manitas Vean aquí La burlesca Mbappé de Mbélé Mbappé se despide Por la sombra Por la derecha Se va a Wembley El PSG Bueno aquí su Hummels apunta a Mbappé Ni con Mbappé Ni con todo el dinero De Qatar O sea Esta gente Que se cree No de verdad Es que deberían De estar Completamente hundidos Deberían de dejar De hacer De sacar pecho Son unos Unos sinvergüenzas Como para todavía Querer Creerse que tienen El derecho De sacar cátedra Después de las vergüenzas Que dan Libertad de expresión Hay Pero una cosa También ya es Es que das vergüenzajera Señores Otro que también Podría merecer Un video entero Pero entero Y dedicarle Un par de palabritas A sus Seguidores aborregados Que cuando yo hice El video De su análisis Contra el Barcelona Y el París Me vinieron a caer Como en banda Hoy me imagino Que van a estar calladitos O felices Yo ya no sé como estén Lo cierto es que Que este señor En Movistar Se dedique A analizar los partidos Y dar pronósticos Haciéndose pasar Como un supuesto Analista De deporte Es de verdad Para que le vayan A hacer un cateo A Movistar Y a él O sea Una vez más Una vez más Errando en los pronósticos Lamentablemente Ya nos quiere Mufar Dijo que el Real Madrid Tenía un 60% Contra un 40% Del Del De Perdón Real Madrid 40 Bayern Múnich 60 Ya nos quiere Mufar Hay que sacar La carta Contra Mufao Del señor Mundo Maldini Y que no nos afecte Nada Creo que voy dándole fin Al video Con esta imagen Bueno no Con esta imagen Previo A darle fin Al video Mejor a esta imagen Porque Es lamentable Se merecen lo que tienen Señores del PSG Que sus aficionados Que una cosa Por supuesto Es la rivalidad Que se hayan metido Por ejemplo Contra el Barça Cuando dijeron Que es Cuando estuvieron Con una serie De declaraciones Incluso un comunicado Y otra cosa Es quemar El escudo De tu rival Un Borussia Dortmund Que creo que De los cuatro Que están aquí Es el más Es el de los equipos Más santos Que hay en la Champions Entonces Y santos me refiero A humildes Que siempre trabaja Que siempre está ahí O sea Que te ha hecho El Borussia Dortmund Para quemar Su escudo En tu estadio Me parece una falta De respeto Y una vez más El proyecto de nacer Al Kelayfi Fracasando por todo lo alto Ni con todas Sus estrellas Ni con todas Sus figuras Ni con Neymar Ni con Messi Ni con Mbappé Ni con todo el dinero Ilegal Que proviene De la inyección Del petróleo Qatarí Ni con todas Por supuesto Las series De nexos Que hay Entre tu presidente De la ECA Que ahora ya es presidente De la ECA Y la UEFA Ni con todo eso Ni con todo el dinero Del mundo Ni con todo el dinero Del mundo Se gana Y se triunfa En este torneo Porque se necesita Algo más Algo más que eso Ojo No me estoy refiriendo A la imagen Creo que no entra Dentro de lo que quiero decir Mbappé por supuesto Creo una vez más Deportivamente Fracasa con el club parisino Pero bueno Esta si es la imagen Que debía estar de fondo En el discurso Ni con todo el dinero Del mundo Te vuelvo a repetir Un club como el paris Saint Germain Ha logrado hacerse Con este trofeo Tan importante Que yo creo Que es envidiado Y por supuesto Deseado por todos Los grandes clubes De Europa Pero que una vez más Se demuestra Que de la manera mala De la manera No sana Muchas veces No llega Y no llega Ya sea por azares Del destino O porque simplemente El karma O como tú quieras llamarlo No conspira Con la gente Que obra mal Y creo que esta gente En el fondo Siempre ha obrado mal Es por eso Que las cosas Nunca se le han dado Y creo que Mientras siguen así Nunca se les van a dar Ahora ya Sin posiblemente El mejor Uno de los mejores Jugadores del mundo Como lo es Kylian Mbappé Vamos a ver Cómo se rascan Con sus propias pulgas Por ahí dirían Esta imagen Si es para despedir el video Felicidades Al Borussia Dortmund De verdad Felicidades Al Borussia Dortmund Un equipo Que con trabajo Que una vez más Con el respeto Del proceso El respeto A una idea De juego Que si cuela Como la de que es Esta idea De los fichajes Muy jóvenes De la detección De talento De darle tiempo Al tiempo Se cuelan una vez más A una final De Champions League Con un entrenador Joven Bastante joven De esta camada De entrenadores Alemanes Que tanto le está dando Al fútbol Y con una serie De futbolistas Y una muy buena Combinación Entre juventud Y experiencia Vuelven a dar Una alegría Al fútbol Porque la verdad Ver a equipos Como el Borussia Dortmund En finales De Champions Da muchísima Pero muchísima Alegría No saben cuánto Cuánta alegría Me da Te lo vuelvo a repetir Por este equipo Y ahora solamente Queda trabajar Para que el día de mañana Nuestro Madrid Esté disputando ¿Por qué no? Una nueva final Una nueva final También de Copa de Europa Al lado De este gran club Como lo es El Borussia Dortmund Nos vemos en el próximo video Familia Fuerte abrazo Y ala Madrid Nos vemos Ala Madrid